Sin automatización, a veces las empresas de construcción se dejan dinero sobre la mesa. ¿Por qué? Sencillamente porque es imposible cuantificar absolutamente todos los revocos de un proyecto. En este vídeo vamos a ver cómo sí que podemos cuantificar todo con un poco de ayuda de la automatización. ¿Te vienes a verlo? Primero hablemos de los acabados de viga, los laterales, que en este caso serían muros. En el acabado exterior no debería solapar un acabado acá. Entonces, en primera, el Dynamo tiene que identificar en qué paños ya está dibujado el acabado para no volver a hacerlo. Entonces, todos los lugares donde ya esté un acabado previo no va a dibujar el acabado sobre la viga. Otra cosa muy importante aquí es el sentido en el que se dibuja el muro, el muro y también la viga. Si yo dibujo un muro en este sentido, el acabado exterior va a quedar en este sentido y si lo dibujo al contrario, va a acabar al revés. Y si ambos muros se dibujan, por ejemplo, este se dibujara, estaría mal para mi viga porque me dibujaría el revoque por fuera de este lado y la pintura por fuera de este lado. Claro, y como se toma de base la línea de referencia de la viga, es lo mismo. La viga, si uno la dibuja en este sentido, esa viga tiene esta dirección. Y si la dibuja en este sentido, esa viga tiene otra dirección. Entonces ya partía ahí la complejidad del Dynamo. Y no podía yo pedirle al modelador que siempre me dibuje todas las vigas en este sentido y nunca se olvide porque es imposible. Y lo que hace el Dynamo es acomodar todo eso. No interesa en qué dirección estén las vigas ni en qué dirección van a estar los muros nuevos. Este Dynamo se encarga de ordenar todo ese tema. Ese es uno de los problemas. Había alguno más. El siguiente. Este muro, cuando esté dibujado en esta viga, herede el nivel de la viga. Hacerlo en una sola o en un solo nivel era sencillo, por así decirlo. Cuando yo tengo más vigas a niveles o capaz la viga está a este nivel pero tiene un desfase de menos un metro o más un metro, ese muro tenía que dibujarse exactamente en la posición de la viga. Entonces ya para que funcione a multiplanta es igual era otro reto ahí. Cada muro hereda el nivel de la viga. Luego ya venían los revoques que van en el fondo de la viga. Estos igual tenían ciertas variables. Eran los muros que van por debajo. Por ejemplo, este muro puede estar en distintas posiciones. Puede estar centrado, puede estar apegado a esta cara o alineado a la otra cara. O también puede haber el caso en que es un vano que usa de linter la viga y tiene dos muros que van así. Entonces el Dynamo tiene que tener esa complejidad de dibujarse descontando estas superficies de los muros que están por debajo. Había material, había material para hacer un Dynamo complejo. O sea, problema uno, dirección. Problema dos, los acabados que forran la viga tienen que tener el mismo nivel que la viga de la que proceden. Y problema tres, los acabados de la viga tienen que recortarse según las diferentes casuísticas. Y todo eso se resume en el Megadynamo que tienes aquí. Exactamente. Y lo mismo en la losa. Cuando está la losa, aquí por debajo no debería haber un revoque aquí. Y entonces ya lo hacemos correr para ver qué es lo que hacen. Ok, vamos a ver. Claro, encima lo que has dibujado por fuera, lo que has moderado por fuera, también te lo ha revocado. Claro, para muestra. Exactamente, claro. Lo que he dibujado aquí afuera, igual me lo revocamos. Por ejemplo, el caso uno, la viga está sola, me dibuja todos los acabados. Aquí se ha generado un poco el acabado para que se vea esta de cuatro centímetros. Normalmente se ve más fino. El caso dos, el que les comentaba, ha hecho este suelo descontando esas dos superficies de muro. Entonces este suelo ya es netamente el área real que cubre. Y justamente todas esas uniones de las vigas eran el problema al modelar. Y combinado con el otro Dynamo ya se ve un trabajo mucho más completo en lo que es acabado. Lo mismo, ha modelado toda la parte de aquí abajo, ha modelado esto de acá, ha modelado todos los revoques. Ya se ve más completo. Prácticamente ya está hecho el trabajo revocado. El trabajo pesado ya estaría hecho. Bueno, antes de... Enhorabuena, Jorge. Yo te aplaudo porque sé lo difícil que es que todo esto te encaje. No sé cuánto tiempo tardabais en hacer esto antes de tener los Dynamoos. En los acabados exteriores. Al principio ni se hacía, ¿no? Luego quisimos hacerlo manualmente y se tardaba uno... Imagínate, esto es una tres aulas en un módulo educativo. Se hacía un montón de muros y aparte hacer las uniones de las esquinas con los muros. Que este muro se unía al otro muro. Muy complicado y de mucho tiempo y muchas horas, ¿no? Y peor, el acabado entre vigas prácticamente pensaba en no hacerlo porque no se llegaba al tiempo, al plazo, ¿no? Donde se pedía la certificación. No se modelaba y no se cobraba tampoco, ¿no? Lo primero, darte la enhorabuena por el trabajo y las gracias por enseñarnos todo el trabajo que llevas hecho. A no ser que me quieras enseñar otra automatización todavía más. Sí, hice este también que es el de unir automáticamente. A veces se necesita cortar algunos muros que han subido más de la viga. Ahora, por ejemplo, aquí es como una versión separada, pero uno elige la categoría y los elementos con los que quiere unir. Por ejemplo, aquí hago lo del tema de las columnas con los muros por separado. Podría unir muros con vigas igual para que se reporten. Y aquí prácticamente hace el tema de unir geometría con cualquier elemento y cualquier categoría. El siguiente vendría a ser el de renumerar. Una vez ya terminado todo el tema de revoques, de muros, de tenerlo ya definido un poco y revisado por una persona, vendría a realizarse el numerado de muros. Para que la gente de obra sepa cuál es cuál. Sí, exactamente. Entonces, este vendría a ser el muro 1, tantos, ¿no? El muro. Entonces, yo sabría que ejecutaron en este periodo el muro 1, 7, 9, 10. Lo que hago acá es seleccionar el conjunto de muros, inicio el conteo, le pongo un prefijo, inicio el parámetro que quiero rellenar. En este caso, comentario. Si comentario ya tiene otra información, puedo rellenar otro parámetro. Y aquí me muestra el último número para, bueno, seguir numerando, ¿no? Ahí podemos ver esas variables. Se seleccionan los muros y podemos ver que acá ya los han numerado todos, ¿no? Por ejemplo, el muro 1. Y esto sigue un orden, ¿no? Por ejemplo, nos han pedido a nosotros para las certificaciones que todos los muros que estén en esta dirección se vayan numerando. Y luego todos los muros que estén en la otra dirección se vayan numerando para que así el revisor, supervisor, le sea fácil, digamos, seguir esa coherencia y venir aquí 1, 2, 3, tantos. Todos los muros que están en esta dirección. Y luego empezar en la otra dirección con todos los muros. Y lo que hace es acomodar esa parte y ya el número automáticamente para que se lea según una secuencia, ¿no? Se facilita identificar en obra cuál muro es. Es el muro 14, vertical. Entonces, es fácil identificar, no es mucho más fácil. Aparte, a este le hice una mejora. ¿Qué es este numerado? ¿Qué es lo que hace este? Por ejemplo, en este primer ejemplo es un bloque. Entonces, se entendería que se puede numerar así. Pero en este ejemplo, estaría mal que yo numere este 1, 2, 3, 4, 5 y se me salte aquí la numeración. 6, 7, 8, 9, 10. Y como tengo bloques separados, entonces manualmente podría hacerlo igual. Tendría que seleccionar esto, numerarlo. Luego continuar la numeración, seleccionar esto, numerarlo. Luego seleccionar esto, numerarlo. Seleccionar esto, numerarlo. Y los exteriores, numerarlo después, ¿no? Y este Dynamo justamente hace eso. Primero, con las habitaciones, define bloques. Este bloque se va a numerar primero. Este bloque se va a numerar después. Este bloque se va a numerar después. Este después. Y este después. Él ya hace ese trabajo por planta y por tipo. O sea, que él automáticamente lo has hecho para que diferencie zonas entre sí. Sí, exactamente. Exactamente. Con ayuda de la geometría de las habitaciones, eso es lo que hace, ¿no? Y que se nota acá, ¿no? Ya aquí me ha dividido en bloques. Por ejemplo, aquí no hay una habitación creada. Le hago una habitación. Igual me va a definir aquí otro bloque, ¿no? Y lo vamos a ver esto. Mejor en el player. Funciona de la siguiente manera. Yo me paro en la planta. Selecciono el tipo de muro. En este caso quiero numerar los acabados internos. Los cuales ya se han separado por paño y todo eso. Selecciono todas mis habitaciones. Y hay habitaciones que he creado exterior o de patio exterior. Que no quiero que sirvan para numerar. Si no, me haría un solo bloque aquí y un solo bloque aquí. Que capaz también así lo quiera. Entonces, yo decido qué poner aquí y qué no, ¿no? Entonces, yo decido aquí que esto no vaya. Que esta habitación tampoco vaya. Y esta tampoco. Aquí va a definir un grupo. Otro grupo. Otro grupo. Otro grupo. Otro grupo. Y así. Termino la selección. Pongo el tipo para que me lo filtre por tipo. Selecciono todos los muros. No me interesa que sean más o menos. Porque al final va a filtrar igual. Cómo finalizar. El parámetro a rellenar. Comentarios. Ok. Y ejecutamos. Y listo. Podemos ver aquí el resultado. Es rápido este tipo de numerado. Porque es sencilla la geometría. No es tan pesada. Este es el primer bloque. Solo los muros de este bloque ordenado. Tan, tan, tan. Termina de ordenar ese bloque. Y se pasa al otro bloque, ¿no? Termina este y se pasa al otro bloque. Termina este y se pasa al otro bloque. Entonces, es mucho más fácil reconocer por qué grupo o zona está el muro. Y de esa manera, digamos, un numerado un poco más avanzado, más inteligente, que yo seleccionar manualmente todo, ¿no? La versión 3 tendría que funcionar para multiplanta. Que todavía ahí en las listas hay tres niveles o cuatro niveles para que menumere todas las plantas y por grupos y todo, ¿no? Son ya cosas que te van pidiendo, ¿no? Que te va pidiendo tu propia empresa porque ya se han dado cuenta de que eres capaz de automatizar. Y ven el potencial de lo que esto tiene, ¿no? Sí, justamente para el control esto es buenísimo porque prácticamente esta es la identificación de ese muro. Y ese muro se ejecuta una vez, se paga solo una vez y uno sabe que ya se ha ejecutado. Esto es una información muy valiosa en obra porque pasa muchas veces que ejecutaron este y no supieron cuándo pagaron, a quién le pagaron, se pagó doble y se hace un lío y peor en ítems que son difíciles de cuantificar. Hay muchos, muchos errores en obra, pero se contemplan como pérdida. Al final nadie sabe qué pasó ahí, pero así no hay manera de que este muro se cobre dos veces. Me gustaron un montón tus ejemplos, gracias por enseñárnoslos, porque efectivamente va totalmente destinado hacia la obra. 100% ubicado en el proyecto de ejecución. Además de ver los dynamos y el trabajazo que has hecho, te quiero hacer otras preguntas sobre tu experiencia. En la formación, bueno, he visto personas que se ve ese entorno, ¿no? De personas que igual están con esa visión y ves dynamos geniales, digamos, como las personas de los anteriores videos, Andreina y Alejandro. Alejandro, ya son dynamos igual buenísimos y que te motivan, ¿no? Te motivan a seguir o a superarlos, digamos. Sí, hay gente muy brillante. Me siento honrada de poder trabajar con gente tan brillante como tú y como Andreina, Alejandro, Paulo, que también va a aparecer en el canal, ¿no? Y es verdad que te inspiran a mejorar como profesional totalmente, totalmente. Ve cómo se logra, ¿no? Desde diferentes perspectivas, desde MEP, desde arquitectura, desde Steel Framing, no sé. Es genial, digamos, profundizar en estas herramientas y prácticamente crearte herramientas según tu necesidad. Exacto, porque aprendéis a pensar. A mí me parece lo más importante. Es verdad que, como dices tú, hay muchos retos, pero esos retos van con un objetivo en mente y construyendo sobre capas nunca se te reta en algo que no se haya visto. Pero es verdad que a veces hay que rescatar algo del bloque 1, ¿no? Cuando estamos en el 5 y es como, ¿por qué me tengo que acordar de esto? Y ahí tengo como una anécdota, porque yo pasé el bloque 2, que era más o menos la estructura de las listas, y lo vi medio que sí, lo entendí, lo pasé por encima, pero no te miento, te he vuelto al bloque 2 como más de... Y realmente hay cosas en el orden de las listas. Las listas son... manejar las listas es lo mejor, te ahorra mucho tiempo. Con las funciones simples, te parecían, ya en estructuras complejas te ayudan demasiado a solucionar, ¿no? Sí, es verdad. Hay formaciones, yo lo he estado viendo, en las que no dan lo de las listas hasta el final, como si fuera algo avanzado, pero para mí era muy importante que lo entendierais desde el bloque 2, porque si lo entendéis, es un empuje, como dices tú. Es un empuje tan bueno, es como tener propulsión extra en un videojuego. Entonces, podría ser que fuera pronto, pero yo estaba segura que la gente que aceptáis este reto de entrar a la especialización es porque estáis preparados para los retos. Además, vais a por ello, porque yo lo veo cuando tú me mandaste tus objetivos, ¿no? Siempre os pido los objetivos. Y digo, esta persona está preparada para eso. Entonces, gracias por mencionar el bloque 2. Muchas gracias, Jorge. Viene genial. Este Dynamo lo que hace es identificar las piezas que pertenecen a cada muro, ¿no? Para la cuantificación. Por ejemplo, aquí si abrimos el ítem donde está modelado todo, ya está revisado, se han corregido algunas cositas, está la numeración hecha, está la identificación de ejes, y queda así la descripción. Ahora, lo que pasa es que cuando convertimos esto a pieza, lo bonito, digamos, es que ya nos da por defecto la altura y la longitud. Entonces, yo prácticamente exporto esto a Excel y ya tengo el desglose hecho de todos los muros, ¿no? Quizás exceptuando estos triangulares que ve que multiplicar por 0.5, pero ya prácticamente todo ya está resuelto. Lo que hace este Dynamo, por ejemplo, hay casos donde esta pieza, así por defecto, Revit, estos comentarios no te los enlaza con el elemento hospedador. Entonces, si yo hago dividir piezas, por ejemplo, divido esta pieza, divido esta pieza. Ha perdido esto, ¿no? Esto de aquí y ha perdido el comentario de aquí. Y muchas veces necesito hacer esas divisiones de piezas para separar paños o para pasar algún detalle o para dividir revoque de cerámica o todas las situaciones que pasen en la obra. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando Revit haces una subdivisión de piezas, aparte de contemplar una y dos piezas para este muro, lo que pasa es que genera una subpieza más auxiliar, como que aquí son una, dos y el elemento hospedador son tres y te genera una pieza más auxiliar, que es la cuarta. Y cuando yo intentaba identificar cuál pieza contiene cuál, no reconocía o muchas veces el comentario no llenaba de esta pieza, ¿no? Y justamente lo que hace este Dynamo. Aquí identifica las piezas, las subpiezas del padre. Esto es lo que filtra esas piezas ocultas que menciono. Esta de aquí ya con las piezas filtradas, con el filtro, me identifica el hoste, que es el muro. Entonces ya tengo aquí las piezas y aquí tengo cuáles piezas pertenecen a cada muro. Y aquí ya simplemente es pasar el parámetro, heredar del muro a este, de comentarios a comentarios. Otra pregunta que me gustaría hacerte es ¿qué crees que puedes aportar tú como profesional? En este caso profesional que estás orientado hacia Revit, proyecto, ejecución y construcción, ¿no? ¿Qué crees que tú puedes aportar frente a otros profesionales que igual manejan Revit pero que no automatizan? Desde el punto de vista, digamos, de implementar o manejar una metodología BIM, yo creo que desde ese punto es un avance, ¿no? No es un paso, pero ya cuando uno implementa automatizaciones y Dynamo, es como potenciar esa herramienta que tú ya tenías, ¿no? Entonces cambia tu manera de pensar. Uno realmente ahorra primero en tiempo, ¿no? También los errores se disminuyen porque ya las cosas no se hacen manualmente. La numeración, bueno, se comieron el 45, que estaba entre, no hay muro 45 porque se olvidaron, se les pasó, digamos, y esas cosas quedan al aire. Es decir, cabeza estructurada hacia la programación. Lo que has dicho al principio de los estándares, al tener la cabeza estructurada, tú eres capaz de entender el proyecto como una entidad estandarizada que se puede automatizar y gracias a esa automatización, ahorro de costes y de tiempo, que no es poco. Claro, y reducción de errores. O sea, prácticamente te da la capacidad de optimizar tu flujo de trabajo, ¿no? Como uno ha realizado, o sea, uno ha realizado manualmente eso, sabe cuál es la necesidad que uno tiene y eso te ayuda hasta a estandarizar o hasta a proponer nuevas maneras de modelar las cosas, ¿no? Para que funcionen tus automatizaciones y para que el proyecto se cumpla en el plazo y se cometa la menor cantidad de errores, ¿no? Que es el objetivo principal, pero que se terminen las obras bien en el plazo. ¿Has notado esa diferencia de, oye, ahora que automatizamos, terminamos las obras mejor? Sí, y al final prácticamente eso se traduce en un mejor servicio que tú brindas como profesional y obviamente en una ventaja competitiva en el mercado laboral y también a nivel de empresa. Totalmente. Como ya me has contado las automatizaciones que utilizas en tu día a día porque las hemos visto, te voy a hacer una última pregunta que es que me cuentes alguna curiosidad que hayas aprendido del mundo del BIM este año. He aprendido que a veces uno piensa que sabe algo, pero no es así. Porque, por ejemplo, uno empieza a profundizar en eso y aprende y aprende. Yo más o menos entendía, para mí sabía Revit, pero ya cuando ves las tripas es muy diferente. Ya ves cómo piensa, cómo ejecuta las cosas, el programa, cada elemento, cómo se genera. Ya empiezas a pensar como programador y prácticamente cada día va avanzando esto, ¿no? Y yo creo que esto de la automatización ya está en nuestro rubro y está entrando poco a poco y es un paso que... Tenemos que dar para seguir actualizados, ¿no? Y como decía, es formación constante, práctica constante, mejora constante. En un proyecto lo hice así, pero ahora probemos esto, lo vamos a hacer de esta manera mejor. O este Dynamo era así, pero ahora puede ser mejor, digamos. Ahora puede mejorar, puede hacer más cosas. O qué tal si implementamos esto. Y realmente uno se pone a pensar cosas que... O sea, se te abre la mente, por así decirlo, ¿no? Se te abre un mundo de posibilidades. Donde prácticamente tú puedes crearte tus herramientas de manera personalizada y también crear herramientas para otras personas, ¿no? Pues no es poca la curiosidad que me has contado, que claro, ves el Revit desde otra perspectiva completamente diferente. Jorge, no tengo más que darte las gracias. Tú has terminado la especialización y este es el resultado. Y gracias también por tu generosidad de venir al canal y enseñárselo a otros compañeros e inspirar a otros que seguro que querrán hacer, como tú viste a los compañeros anteriores. Quiero hacer lo que hizo Jorge un poquito mejor, ¿no? Ser fuente de inspiración. Así que muchas gracias por estar hoy en el canal. No, gracias a ustedes y gracias por el curso igual. Se nota, digamos, la pasión que tienen para enseñar y la forma que igual ustedes tienen de mejorar constantemente, siempre revisando los contenidos y no quedándose con un solo contenido. Es algo que se aprecia mucho. Y el contenido, como he mencionado antes, es de mucha calidad. Y realmente es en los resultados que se nota. Muchísimas gracias, Jorge, por estar hoy en el canal. Si os ha gustado el vídeo de Jorge, pues os dejaré por aquí en algún sitio el enlace a la especialización. Y bueno, no olvidéis suscribiros. Gracias de nuevo, Jorge. Hasta pronto. Chao, chao. Chao.